Te noto un poco inquieta Sé que tú eres vulma y tienes tu vegeta Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta Mami, es obvio que este no fue el primer episodio Que olvidaste que tienes novio Tranquila Que hoy tu novio acá no va a venir Se acostó a dormir Tranquila Que yo aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celosa Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa, te la ves de amorosa Sabiendo que te tienes que ir Mi enteleaje, no me mientas a mí Y no me interesa lo que haces por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Y si está conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Dime por qué me ha fallado y ahora quiere cambiarlo Tranquila Tranquila Que hoy tu novia acá no va a venir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Se acostó a dormir Tranquila 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 Que hoy aprendí bien a compartir Y por eso que no soy celosa FMKB1 No, 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 la argentina Delere No te la pasen a mí No te la pasen a mí Delirte al mundo de a mí El que te pone a bailar Unímix Dice ¡Suscríbete al canal!